Música Pero arte en mi mundo tiene que ver con lo terapéutico. Música Para mi el arte terapéutico es de... Arcriterapia yo creo que es casi lo mismo. Música Yo que hago muchas cositas de construcción, de artes plásticas así de manera amateur, Siempre es como una especie de meditación o el rato que estás ahí, estás absorto, pulas y te vacías de mucha caca, chuca y terapontes. Las fotografías son sabiendo que luego se van a traducir, se van a metamorfosear en una ciudad concreta y tangente. Pero sí que me considero en la raíz de un artista contemporáneo, un arte contemporáneo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.